Bienvenidos gente a otra reseña, a otra review Hoy les traigo Starcraft 2, la trilogía Partiendo por la introducción de este juego, es un juego de estrategia Que tiene un modo historia para un jugador y diferentes tipos de modos de juego Incluso a nivel online, cooperativo, jugador contra jugador, etc. Un juego que se basa en tres grandes razas, los Terrans, similares a nosotros los humanos Los Zerg y los Protos, una raza que supuestamente más evolucionada que el resto Un juego que fue lanzado 10 años posteriores al primer juego de Starcraft, a modo de secuela Partimos con los aspectos positivos del juego Un juego que trae diferentes tipos de misiones Una gran originalidad Forma para mejorar tu ejército durante el modo historia Que le da un toque especial Y que hay que decirlo, nos hubiera encantado que Warcraft 3 Reforce hubiera traído un poco de esto Diferentes menú, como pueden darse cuenta Donde tú vas a, no solo mejorar tus personajes También darles un toque adicional a cada uno Una nueva habilidad O que tu unidad pueda hacer más de alguna que otra cosa No solamente atacar aéreos, o aumentar su área También ganar rango, etc. Esta trilogía, y como le dice su nombre Son tres juegos en uno, o un juego y dos expansiones Como quieran llamarlo Nos habla toda una historia que involucra estas tres razas E inclusive otro tipo de unidades O civilizaciones Es importante recalcarlo aquello Porque te vas a encontrar con Una mezcla a veces O peleas, incluso entre los mismos bandos Entre las mismas razas Un juego en el cual vas a tener que tomar una decisión al respecto Tosh quiere reactivar a sus amigos de espectros Usando las sustancias que le ayudaste a recolectar Dependiendo a qué bando quieres escoger Qué unidades quieres mejorar O ganar Que también es importante No es solo una estrategia de construir bases Construir unidades Atacar un cierto sector Ella ni siquiera se unirá a ti Tienes que elegir También destacar que en este video Van a ver un audio latino Así que puede ser un poco distinto Para las personas que son de España De hecho les dejo uno de mis audios favoritos Dentro de la campaña Donde hay muchas referencias Muchos diálogos Y un humor que es interesante Y particular de Blizzard Otro aspecto importante a destacar Es que cada campaña Tiene sus misiones Cada una muy distinta Raramente hay que contar con una misión Que es muy similar a la otra La historia El nexo que hacen entre las terrazas Es muy interesante Y provechosa también Para muchos La cantidad de sus cinemáticas También da mucho que hablar Es muy buena En general Te vas a encontrar Con gran cantidad de cinemáticas Y si Estamos hablando Diez años posteriores A un juego Donde las cinemáticas Eran más cortas Y con menos detalles Van a tener que tomar decisiones Más de alguna vez Que van a involucrar A cada una de estos personajes Muchas veces Y siguiendo con los puntos positivos Uno de ellos es que En el caso de Win of Liberty Que es la primera Expansión A las de la libertad Está completamente gratis Cualquier persona Puede jugar este juego Incluso en el modo Personalizado Puedes jugar este juego Y para las otras expansiones Obviamente va a ser comprarlo Pero afortunadamente Está a un precio reducido Eso es un factor importante Y muy bueno de destacar Un juego que también Remasterizó Y aprovechó De mostrar la historia pasada De Starcraft 1 Como esta cinemática Que estamos viendo De Kerrigan Cuando fue abandonada En un planeta Hemos neutralizado a los protos Pero hay una ola de cerca Avanzando hacia este sector Necesitamos evacuar Y no tan solo La historia pasada También la futura Donde en esta campaña Vas a ver un poco De lo que pudo haber sucedido Según los diferentes tipos De decisiones Que se hayan tomado Por parte de todos los personajes No solamente del jugador Como tal De hecho En esta review Vas a ver Imágenes Que son prácticamente Una parte de la campaña Ignorando la parte final Para no dar spoilers Obviamente La calidad gráfica Los diseños Cada uno de los aspectos Ya más visuales Del juego No hay nada que decir Es demasiado buena Todo ha sido desarrollado De muy gran manera Incluyendo las cinemáticas En el primer Starcraft 2 Nos mostraron Un juego bastante completo Tenía sus detalles Sus errores Que afortunadamente Y ahora Como están viendo En la siguiente Cinemática Con el inicio De la expansión De Los ser Siguieron con esta cinemática Siguieron con la historia Para hacer el nexo Entre las razas Dándole este toque Más interesante Pero a pesar de eso Mantuvieron Muchas cosas Y otras Las fueron modificando Para que tuvieran sentido No le iban a agregar Armas a los ser Sino que iban a ser Mutaciones Iban a ser Otros tipos De modificaciones Entre ellos mismos Mantener la esencia De un juego Darle un toque distinto Aprovechar cada escenario Es muy importante Muy muy importante Un modo historia Que en general Es bastante bueno Puede tener sus detalles Pero Es una historia Bien lograda De Starcraft Una historia Lógica Y con sentido Sabemos que muchos Quieren un Starcraft 3 Aunque lo veo difícil Porque la historia Quedó como en un punto Ya No de término Pero sí Con muchas historias O personajes Que concluyeron Su participación Otro punto Que se me ha olvidado Mencionar Es el sistema De logros La personalización De algunos aspectos Que sí son muy Importantes Y que se agradece Que hayan agregado Reitero No es solo Venir y construir bases Aguantar Destruir objetivos Etcétera No También te vas a encontrar Con jefes Como en este caso Un ser primigenio Te vas a encontrar Con diferentes tipos De escenarios Formas de juego Diferentes formas De enfrentarte Incluso A tu propia raza Con una historia Bastante lógica Y que tiene sentido En muchos aspectos A diferencia De Warcraft 3 Vas a controlar Mayor cantidad De unidades Y que gracias A todo este sistema De mejoras De modificaciones De mutaciones Que se da En Starcraft 2 El corazón Del enjambre Va a ser Muy distinto La experiencia Que tiene Cada uno Con este juego Vas a estar Bastante horas Jugando este juego Disfrutando Cada uno De sus aspectos Innovadores A pesar de ser Un juego de estrategia A pesar de ser Uno de los Padres De muchos juegos Actuales Porque que decirlo Starcraft 2 Dio el pie Dio las bases Inclusive hasta Los mapas Para los futuros juegos Gracias a esto Se generaron Muchos tipos De juegos De estrategia E inclusive Esmovas Los dos grandes Esmovas Que hay actualmente Los grandes juegos Que hay hoy en día En general Son gracias A Starcraft Y a Blizzard Principalmente Aquí dejo Otra cinemática Muy importante En general El juego No tiene Muchos aspectos Negativos Eso lo voy a Mencionar Inmediatamente Ya que Como lo mencioné Durante todo el video Tiene muchos Aspectos Bien logrados Bien diseñados Si a ratos Puedes Tomparte Con alguna Que otra etapa Similar Alguna misión Que no sea Muy divertida Incluso hasta Un poco estresante Tener que No sé Hacer tanta Cosa a la vez Aunque en los juegos De aleje Se da eso Aunque si Me hubiera gustado Haber visto Algo más Innovador En las otras Entregas Más que Solo Expansiones Sin Desmerecer O ser un O ser ingrato En ese aspecto Porque si Son muy buenas Expansiones Con buenas Cinemáticas Buenas formas De juego Un sistema De logro Que fue Modificado Ligeramente Y que fue Mejorado En alguno Que otro Aspecto Siendo sincero No me gusta Mucho eso Personalmente Tener que Estar pendiente Cuantas estrellas Conseguí Cuantos logros Logré Completar Aunque lo negativo Principalmente Se basa en eso Cosas que faltaron Innovar Cosas que Tal vez Faltó Agregar Actualmente Tiene varias Formas de juego Cooperativo Incluso De un jugador No sé si Era lo más Óptimo Te encontrabas A veces Con Te encontrabas A veces Con lo más De lo mismo Que es como Una frase Que podíamos Resumir Algunos puntos A pesar de que Le hayan dado Un toque distinto De que Para cada raza Haya sido Diferente Las modificaciones Las unidades Que ibas Obteniendo Aunque Para serles sinceros Es parte de la esencia Que querían mantener Era obvio O sea Mantener No sé Un puesto De control Como pueden ver La cinemática Mantener el sistema De logros Las mejoras A unidades A estructuras El tema económico Ha sido igual Importante Y un punto No sé si llamarlo Negativo como tal Para los jugadores Pero si para la empresa Hace poco De hecho Estamos hablando En el año 2003 2023 De que Este juego Recaudó menos Que una montura De World of Warcraft Está apoderándose De talématros Y si estoy en contra De las palabras Que dijo Este ex trabajador De Elisa De que Habló de que Prácticamente Eso fue gracias A los tontos Dijo esa palabra Si no me equivoco Pero que En el fondo Habló de forma Despectiva Al igual que Lo mencioné Al principio Con las cosas A favor Uno de los aspectos Positivos Fue ese De que Agregaran Esta Primera campaña Win of Liberty De forma gratuita Y que Las posteriores Expansiones Estuvieran Más baratas De hecho Yo gasté Casi lo que Uno gasta En un videojuego En toda Esta trilogía Incluyendo Los Items O Recompensas Adicionales Que estaban Para otros juegos No solamente La edición Estándar Sino que La edición Deluxe Que uno Podría Comprar Menciono esto Porque tiene Su lógica Otros videojuegos Que son gratuitos Han ganado Mucho dinero Gracias a Estos micropagos Más que Vender un juego En sí Independientemente De eso Este juego Logró Unas ganancias Importantes De hecho Ganó casi El doble De lo que Le costó Crear Este videojuego Ya finalizando Esta Review Los invito De verdad A jugar A completar A darle Su tiempo A este Juego A esta trilogía De hecho Como jugador De Heroes of the Storm Me pasó Que quería Conocer Algunos personajes Que están En Heroes of the Storm No conocía bien La historia Porque solamente Había completado Buenos Liberty Si puede ser Un poco tedioso Un poco largo Jugar Toda La La secuela Pero se puede Hacer de a poco Yo me demoré Cerca de dos meses Más o menos Tal vez El apartado gráfico No fue mejorando En demasía O no tuvo Grandes cambios Tal vez Hubiera agradecido Algo más Adicional Aunque también Tiene su lógica En el sentido De que para que Todas las personas Pudieran seguir jugando Hayas actualizado O no Tu computadora No voy a entrar En temas competitivos De hecho Si se pueden dar cuenta Acá solamente Muestro un modo de historia Pero en temas competitivos Y otras cosas No voy a hablar mucho De eso Porque a veces Pasaba el tema Desbalance Y otras cosas Que son normales En estos juegos Lamentablemente Sobre todo Cuando estás luchando Contra otra persona Y aquí ya estamos viendo La penúltima cinemática Una de las más importantes No voy a entrar No voy a decir nada Al respecto Para no dar Muchos spoilers Aunque es interesante Ver a las tres razas En conjunto Y después de ya Casi 20 minutos Les doy las gracias Por haber visto este video Porque a pesar De todos los cambios Que se hicieron Algunas modificaciones Las cosas positivas Negativas Todo tenía su sentido Todo tenía su lógica Y esperamos que a futuro Nos traigan Alguna otra historia Tal vez de otra forma De juego Quien sabe Y eso sería todo No olviden comentarme Importante conocer Que les pareció Esta trilogía Si la jugaron Si les falta Terminarla También pueden comentarme Sus personajes favoritos Por raza O unidad favorita Yo lo voy a dejar En los comentarios Y por último Les dejo La última cinemática Que a pesar de ser Un poco romántica O hasta cursi Le da un toque especial Al prólogo De esta trilogía Sin nada más Que agregar Me despido Muchas gracias Y nos vemos En el siguiente video Todo lo que pasamos juntos Quedará grabado en mí Por siempre Cariño Yo Debemos irnos Jim Nerf test